La compañía de Jesús, y en este caso Fe y Alegría, van a recuperar la confianza de la población. En la actualidad existen manifestaciones, desconfianza, e incluso el Estado busca controlar estas órdenes religiosas. Yo creo que es correcto. O sea, yo creo que es una reacción muy lógica y muy esperable. O sea, yo creo que todos nos sentimos indignados, todos. O sea, dentro de Fe y Alegría también, ¿no? Porque estas cosas no deberían suceder, y menos de personas que se han consagrado a un servicio de Dios, es como un doble escándalo, ¿no? Entonces, primero es eso, y es totalmente lógico y esperable que la confianza baje. Es totalmente lógico y esperable que ya no se miren a estas obras como antes, a estas personas como antes. Entonces, es como, qué sé yo, si me permiten un ejemplo tal vez un poco distinto, si estoy enamorando con alguien y la pareja me traiciona, pues es lógico que ya no la voy a ver con los mismos ojos, o ya no voy a confiar de la misma forma. Entonces, en este caso, y a la pregunta de la persona, pues eso, o sea, lo que se ha hecho no tiene justificación, tanto en cuanto se compruebe por las autoridades competentes. Entonces, las víctimas, las auténticas, esperamos que no surjan falsas víctimas por intereses de otro tipo, igual, o sea, han recibido un daño, lo habrán procesado de distintas maneras, pero el daño está, ¿ya? Eso no tiene que cubrirse, no hay cómo negarlo, y eso, sí, sin duda alguna, entre comillas, desprestigia o baja la confianza, pero ese es el precio, digamos, ¿no? Y es correcto, y está bien, ¿no? Entonces, yo a la gente le diría dos cosas muy puntuales, si me permites, que así, mira, la primera, no se enojen con Dios, porque a veces hay gente que se enoja con Dios, ¿no? Ah, me han hecho esto, los curas, la iglesia, Dios no existe, Dios no me quiere, ¿no? Yo creo que Dios debe ser de los primeros en la fila que está triste y mal por todo esto, y segundo, pues, así como hay cizaña y hay hierba mala, pues, hay trigo, y hay trigo bueno, entonces, tengamos la madurez para discernir eso, ¿no? Veamos lo malo, denunciemos lo malo por las vías correctas, pero también tengamos la misma madurez para discernir lo bueno y para proclamar y alentar lo bueno, que también hay, y mucho. Así es.